Jaime Lozano se va sin finiquito de la selección mexicana. Luego de su abrupta salida, las malas noticias siguen para Jaime Lozano, quien se va sin finiquito de la selección mexicana. Aunque apenas estuvo por espacio de 11 meses dentro del equipo tricolor, esto no le dará derecho a quedarse con una parte de dinero correspondiente a su despedida del equipo. Desde la Federación Mexicana de Fútbol han tomado la decisión de remover a Lozano del cargo. Luego de lo sucedido recientemente en la Copa América 2024, su lugar está destinado para ser ocupado por Javier Vasco Aguirre para que tome la dirección técnica pensando en la Copa del Mundo de 2026 que se disputará en solo Azteca. Cabe señalar que la Federación Mexicana de Fútbol le ofreció a Lozano el cargo de auxiliar técnico para que siguiera trabajando con el tricolor y Javier Aguirre. El mismo Vasco fue quien dio la idea pensando en moldear al Jimmy, pensando en el proceso hacia la Copa del Mundo de 2030. Sin embargo, fue el mismo Jaime quien desechó esta posibilidad. En tanto que Jaime Lozano parece que habrá sacado poco beneficio de la selección mexicana, logró ganar una Copa Oro de la CONCACAF. Sin embargo, la realidad es que la promesa de continuidad ha quedado en el olvido. Las constantes ratificaciones quedaron en el olvido y le darán las gracias sin siquiera alguna ganancia económica. Jaime se marcha sin finiquito en el tric. Es así que Jaime Lozano se va sin finiquito de la selección mexicana. Su historia como entrenador dentro del cuadro azteca llega a su fin y esto también significa que deben revisarse detalladamente las acciones contractuales a proseguir, aunque probablemente sean poco halagadoras para el Jimmy. De entrada, desde el portal Mediotiempo apuntaban a que Jaime Lozano apenas ganaba un salario de 1.8 millones de dólares al año con la selección mexicana. El entrenador azteca estaba muy lejos de sus antecesores como Gerardo Tata Martino y Diego Coca, mismos que superan los 3 millones de dólares. Cabe señalar que de los 16 entrenadores que participaron en la Copa América 2024, Lozano ocupaba el peldaño número 11, siendo Marcelo Bielsa el más alto en este ranking con un salario de 4 millones de dólares con la selección de Uruguay, una situación a tomar en cuenta y que pone en perspectiva la situación. Por otro lado, desde la cadena Fox Sports México aseguran que Jaime Lozano no cobrará finiquito con el equipo de color. La Federación Mexicana de Fútbol esperará a que se termine formalmente la Copa América este domingo, pese a que la participación del 3 se acabó mucho antes para darle las gracias a Jaime Lozano, a quien no se le pagará un finiquito por no cumplir los resultados establecidos en su contrato, señaló Fernando Ceballos al respecto. Lozano tenía firmado un contrato con la selección mexicana hasta julio del 2026, un vínculo que ha quedado totalmente difuminado y en el aire, pues de nada sirvió la firma a largo plazo y ni siquiera le otorgarán una indemnización tras su despido. Por otro lado, Javier Aguirre, números, torneos y copas en la selección mexicana. Luego de la inminente salida de Jaime Lozano, todo apunta a que Javier Aguirre tomará el cargo, por lo que te decimos los números, torneos y copas en la selección mexicana. El Vasco está por vivir su tercera etapa con el equipo tricolor, con el que tendrá la encomienda de resurgir la ilusión de cara a la Copa del Mundo 2026. Los procesos de Diego Coca y Jaime Lozano no han conseguido durar mucho en el tricolor, razón por la que desde la Federación Mexicana de Fútbol desean un cambio inmediato en el timón. Los altos mandos de fútbol azteca tienen toda la confianza en que Javier Aguirre puede ser el nombre indicado para tomar el cargo. Aunque deseaban que Jimmy Lozano se quedara como auxiliar técnico pensando en lo que será la Copa del Mundo de 2030, finalmente Jaime ha declinado la oportunidad. Lo único cierto es que Aguirre tiene en estos momentos la responsabilidad de hacerse con el cuadro azteca pensando en lo que será el Mundial como locales. Será la tercera etapa del Vasco, quien ya ha vivido dos periodos mundialistas. Además que esta no es la primera vez que lo hace llegando en calidad de bombero, por lo que sin duda alguna Aguirre puede ser una opción ideal. Tiene la experiencia de liderazgo y reconocimiento, tanto por parte de los jugadores como de los aficionados. ¿Cómo le ha ido al Vasco en el tri? Es así que sobre Javier Aguirre te decimos los números, torneos y copas en la selección mexicana. El entrenador de 65 años ha tenido un gran recorrido como profesional en los banquillos. En México, España, Japón, Emiratos Árabes Unidos y Egipto ha tenido la oportunidad de demostrar su capacidad. En la etapa que comprendió del 2001 a 2022, donde disputó una Copa del Mundo con el equipo azteca, Aguirre disputó 27 partidos con un saldo de 17 triunfos, 3 empates y 7 derrotas. Para el torneo de Corea y Japón se quedó en la fase de octavos de final, perdiendo ante Estados Unidos. Posteriormente estuvo de 2009 a 2010, también fue parte del cuadro azteca. Dirige un total de 32 partidos y tuvo un buen saldo de 20 triunfos, 6 empates y 6 derrotas. Nuevamente disputó una Copa del Mundo en Sudáfrica y terminó en octavos de final. Esta vez quien lo echó fue Argentina. El balance total de Aguirre con la selección mexicana es el siguiente. 59 partidos, 37 encuentros ganados, 9 empates y 13 descalabros. Tiene un porcentaje de efectividad bastante alto de 66.67% en el equipo azteca, con lo que tiene credenciales para vivir una nueva etapa. Finalmente, en cuanto a trofeos, únicamente ha conseguido una Copa Oro de la CONCACAF, misma que ganó en el 2009, una generación que tenía jugadores como Carlos Vela, Giovanni dos Santos, Efraín Juárez, Pablo Barrera, Gerardo Torrado, entre otros. Santiago Núñez considera que a Santos le falta decisión al ataque. El equipo El Viverde buscará la victoria cuando se mide ante el Atlas en el Estadio Jalisco. Santos Laguna llega al Estadio Jalisco con la urgente necesidad de una victoria tras una rocha de partido sin ganar que ha afectado al equipo. Santiago Núñez, defensor de 24 años del equipo, compartió sus pensamientos previos en el enfrentamiento de la jornada 4 contra el Atlas. La última victoria de Santos Laguna fue en marzo cuando lograron vencer a Cruz Azul. Esperemos que sí, todos los días trabajamos para eso y ojalá que podamos sacar los 3 puntos acá. No haber podido ganar después de tantos partidos no nos ayuda, pero trataremos de buscar la victoria, comentó Núñez. La presión es alta para Santos ya que el equipo necesita demostrar que puede superar esta mala racha y volver a la senda del triunfo. Uno de los refuerzos clave para la actual temporada, Anderson Santamaría no podrá participar en este partido debido a más suspensión tras su expulsión en el partido contra Pumas. Es una baja importante la de Santamaría por la experiencia y porque también conocía a sus compañeros, pero es una gran responsabilidad y vamos a tratar de llevarnos los 3 puntos, dijo Núñez subrayando la importancia del jugador para el equipo. El equipo lagunero viene de empatar con Pumas y de caer ante Puebla en la primera jornada. El tiempo de preparación ha sido escaso debido a los compromisos que los juguetes tienen en la Leeds Cup. No hubo nada de tiempo, al otro día del partido contra Pumas tratamos de entrenar algo, pero tampoco se pudo mucho. Vamos con la decisión y la convicción de que podemos ganar el partido, señaló Núñez. Núñez también habló sobre la necesidad de mejorar en el ataque. Faltó un poco más de decisión al ataque, pero creo que en otros partidos por muchos momentos fuimos superiores. Por ahí falta esa decisión. El equipo de la comarca debe encontrar la manera de ser más contundente en el frente de ataque si quieren revertir su situación actual. Después de enfrentar al Atlas, Santos Laguna se preparará para recibir a Tigres el próximo sábado. Este partido será una nueva oportunidad para demostrar su capacidad y potencial en la liga. Con el retorno de jugadores claves y una preparación más completa, el equipo espera poder obtener los resultados que sus aficionados esperan y romper finalmente su sequía de triunfos. La situación en Santos Laguna requiere una respuesta inmediata y contundente, y el partido en el Estadio Jalisco se presenta como una oportunidad crucial para empezar a revertir su situación actual y regresar a la senda del éxito en la Liga MX. Por otro lado, Santos Laguna empata con Pumas en el Estadio Corona. Los guerreros sumaron su primer punto de la apertura 2024. Santos Laguna hizo su debut como local en el Apertura 2024 empatando a un gol con los Pumas de la UNAM en un partido pasado por lluvia y una regular asistencia al Estadio Corona. La escuadra lagunera terminó sufriendo tras la expulsión de Santa María al 81, pero el equipo de casa ya estaba desaparecido y muy expuesto a las habilidades de César Huerta, quien fue un valor de cabeza para la defensa saltista. Primer tiempo Debido a la presencia de una tormenta eléctrica, jugadores de Santos y Pumas fueron refugiados en los vestidores, lo mismo que algunos aficionados que se refugiaron en partes techadas del inmueble. El partido retrasó su inicio 30 minutos mientras se presentan las condiciones para jugar sin riesgo. Ya en el partido el cuadro lagunero se mostró mejor en el arranque de las acciones. A los 6 minutos hubo un disparo de media distancia de Raviro Sordo que desvió un leve Benevendo y el arquero Julio González con un manutazo desvió por encima. Pumas tardó pero se fue metiendo en zona peligrosa de Santos con mayores incursiones por el sector izquierdo, donde el chino Huerta fue una buena alternativa para el cuadro universitario que tras nivelar las acciones buscó jugadas directas que estaba resolviendo bien la defensa lagunera. Diego Medina al 25 hizo un recorte dentro del área, se perfiló para rematar al arco pero le bloquearon su intento cuando la jugada tenía para más. Santos buscó tocar la pelota en corte y cuando se animó a abrir la cancha encontró los espacios, principalmente con Diego Medina por banda derecha, así estaba incomodando a la defensa abria azul. Justo en un arribo por derecho, un centro cortado les dio la gran oportunidad a los locales al minuto 28. Se revisó jugada por una posible mano en área de Lisandro Magallán, el árbitro Mario Terrazas fue llamado por el VAR y tras revisar la jugada determinó marcar pena máxima que cobró Santiago Muñoz y la metió abajo, al rincón derecho. Al 33 Santos ya estaba arriba 1-0. Pumas apretó en la recta final de la primera parte y encontró recompensa luego de un error en la salida del cuadro lagunero que derribó en centros de Leo Suárez desde la derecha para que César Huerta metiera a frentazo a corta distancia de Acevedo y poner el 1-1 en el cuarto minuto agregado. Segundo tiempo, los equipos no cambiaron su accionar en el arranque del complemento, en el que los unamitas buscaron tener el control de la pelota. Santos al frente estaba aislado, fue perdiendo fuerza de ataque y eso inclinó de a poco la balanza a favor de la visita. Huerta metió un susto al sacar tiro que desvió Núñez. Luego Santos se salvó del segundo, dos intentos de Magallán que rechazó en dos ocasiones la defensa lagunera al 59, pero la presión se sentía sobre la meta de Acevedo. Al 65, Santos armó un buen ataque que se anuló por fuera del lugar, pero el intento mostró algo distinto, una reacción de Santos cuando el guardameta Julio González la pasaba tranquilo. Rubalcaba al 77 metió un peligroso cruzado que pasó cerca del palo. Los capitalinos querían la victoria y Santos le dio más aliento con la expulsión de Anderson Santamaría al 81, tras una falta sobre Huerta. Para el cuadro Santista ir por la victoria dejó de ser un objetivo en el resto del partido. Su prioridad fue conservar el punto, así que se metió en su medio campo y terminó sufriendo. Los rebotes eran para Pumas que buscó el gol del triunfo que no llegó. Las modificaciones de Ignacio Mbriz no resultaron, Villahorba y Macías aparecieron poco, pero con un hombre menos ya era complicado hacer algo al frente y con el silbatazo final, el punto le sumó bien a los dos equipos. Rodrigo Vestas está dando sus primeros pasos en el fútbol europeo. Sin ir más lejos, el canterano de Cruz Azul ya tuvo su estreno oficial con el Copenhague y lo hizo con el pie derecho. Fue titular e influyó en el marcador del triunfo de su equipo en la primera jornada de la Superliga de Nesa. Apenas le bastaron 7 minutos al futbolista de 20 años para lucirse con un muy buen centro para el gol de Ori Oscarzón, la joya de la delantera. Luego consiguió una segunda asistencia, la cual fue anulada por un dudoso fuera de juego y finalmente completó los 90 minutos ganándose los elogios locales. En las últimas horas además, Vestas recibió una gran noticia relacionada al mercado de fichajes y sus perspectivas de participación dentro del equipo. El club venderá a su más peligroso competidor en el puesto de lateral derecho. A través de sus redes sociales, Copenhague confirmó que aceptó una oferta de Galatasaray por Elías Gelert, lateral derecho de renombre para el fútbol danés. También miembro de la selección de Dinamarca, ocupa la posición en la que el director técnico colocó a Huescas y había sido titular indiscutido durante la última temporada. Ahora el surgido en Cruz Azul tendrá un competidor menos. Heriberto Jurado es uno de los futbolistas a los que Cruz Azul sigue desde hace varios mercados de transferencias. El joven mediocampista del Necaxa es uno de los mayores talentos del fútbol mexicano y entra dentro de la categoría que se impuso en la máquina desde la llegada de Iván Alonso a la dirección deportiva, un diamante en bruto con miras a un futuro brillante. Sin embargo, y a pesar de que su contratación se ha ido postergando, la realidad es que Cruz Azul podría perder cualquier oportunidad de vestir a Jurado con la playera celeste. Y es que de acuerdo a información del periodista Paco Montes, el Brujas de Bélgica está por la labor de fichar al mediocampista mexicano para esta temporada. Heriberto Jurado, extremo por izquierda de los rayos del Necaxa, además de las Ligas de la América que lo han sondeado, está siendo obseguido por el Club Brujas de Bélgica. Se lo quieren llevar a Europa, explicó el comunicador de Fox Sports. Jurado llega a dos torneos siendo protagonista con el Necaxa. Apenas se hizo con el cargo de director deportivo, Iván Alonso puso sus ojos sobre el talentoso mediocampista oriundo de Ciudad de México. Sin embargo, las altas pretensiones del Necaxa más los otros objetivos de la máquina en el mercado de pases, terminaron disolviendo cualquier chance para su llegada. Este miércoles 24 de julio se llevó a cabo el All-Star Game o Juego de las Estrellas 2024, donde un representativo con los mejores de la Liga MX se enfrentó a su similar de la Major League Soccer. El mismo contó con presencia importante de jugadores de Cruz Azul, pero también algunas ausencias. El conjunto dirigido por André Yardín contó con la presencia de Kevin Mier, Carlos Rodríguez y Gonzalo Piovi. Luego de ser el héroe de la noche del Skill Challenge, con un espectacular remate al travesaño, el defensa fue alineado titular junto al mediocampista cementero. Asimismo, el portero colombiano ingresó por Luis Ángel Malagón y también había sido protagonista de la jornada del martes. Llamó la atención de muchos aficionados de la máquina las ausencias de importantes elementos, sobre todo los seleccionados nacionales Uriel Antuna y Jorge Sánchez, así como una de las figuras del subcampeón de Martín Anselmi, Willer Dita o el flamante refuerzo Giorgio Yakumakis. ¿Por qué no estuvieron Antuna, Yakumakis, Sánchez y Dita en el Juego de las Estrellas 2024? La respuesta a la no convocatoria de jugadores como Uriel Antuna, Jorge Sánchez, Giorgio Yakumakis o Willer Dita, entre otros, tiene que ver con el sistema de convocatoria que utilizó la Liga MX para determinar su nómina de 30 convocados. A principios de esta temporada, la salida de Santiago Jiménez de Feyenoord parecía cantada. A base de goles y buenas actuaciones, el canterano de Cruz Azul empezó a ser monitoreado por distintos clubes de Europa que hacían fila en las oficinas del cuadro de Rotterdam para preguntar por su situación contractual. Sin embargo, ahora el panorama es distinto. Jiménez cerró la temporada a la baja y su participación con México en la Copa América USA 2024 decepcionó a más de uno. De ahí a que muchos de los interesados hayan bajado la mano en sus intenciones de contratarlo. El Chaco Jiménez es consciente de la situación y pondrá manos a la obra por lo que resta del mercado de pases en Europa. Y es que de acuerdo a información del diario Az en su edición para México, el padre y representante del canterano de Cruz Azul tendrá una gira por Europa para reunirse con los clubes que aún están interesados en el delantero. La intención es encontrarle acomodo en un equipo de mayor jerarquía antes de que inicie la nueva temporada. Las próximas semanas serán determinantes para el futuro de Jiménez. Sus representantes se reunirán con los clubes interesados y de estas negociaciones dependerá si el mexicano emprende una nueva aventura en Europa o continúa en el Feyenoord. Esta fase de conversaciones será crucial para definir la próxima etapa de su carrera. Se lee en parte de la información.